Hace un tiempo os enseñé piezas que hice con varios tipos de arcillas y hoy he subido un vídeo más largo enseñando todo el proceso en detalle Allí os enseño cómo preparo las pellas, cómo torneo las piezas y el resultado final También podéis ir a comentarme qué otro tipo de vídeos os gustaría ver más blogs, ASMR, no sé, cualquier idea que tengáis porque voy a estar grabando un montón las siguientes semanas y quiero traer contenido que sobre todo os interesa a vosotros